Nosotros fue una enorme sorpresa, Renato, ayer que entramos aquí a San Salvador, mirar el mega hospital que ellos tienen y mirar el mega centro de vacunaciones o de inmunizaciones que tienen acá. Realmente que hay cosas muy bonitas que nosotros las debemos de aprender y replicar. Y lo único que nos dijo... Ah, sí, 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 lo único que le dijo... Lo único que nos dijo a Naís Bukele es que el éxito del control de la pandemia que ellos han tenido ha sido una sola. Priorizar la vacunación contra el COVID-19 y dejar de lado un montón de programas y proyectos que no se han priorizado en este momento. O sea, David, que se van a completar las 88 mil dosis. Ese es nuestro sueño. La entrevista continúa, mis amigos, pero yo los quiero dejar con estas palabras. Dice, se quedaron sorprendidos con el mega centro de vacunación, con el hospital El Salvador. Estos alcaldes sienten que han ido, mis queridos amigos, a otro, a un país de Europa, imagínense. Ellos se han quedado sorprendidos, increíblemente sorprendidos. Pero además dicen que ellos quieren aprender del Salvador. Ellos quieren entender qué es lo que está pasando en El Salvador, que por qué en El Salvador esto está teniendo tanto éxito. Todo esto que está aconteciendo. Escuchémoslo, por favor. Renato, porque nos comprometimos ahorita. Él se comprometió con nosotros y nosotros nos comprometimos con él. Él va a hacer la entrega de las 18 mil dosis, Renato, aproximadamente en unos 10 días. Nosotros hoy tenemos el compromiso de hacer una cita con la ministra de Salud. Yo ya le envío un mensaje a ella para ver si mañana mismo nos puede recibir a nosotros y empezar a preparar las cadenas de frío de cada uno de estos departamentos para lograr inmunizar estos siete municipios. Una vez que nosotros logremos la inmunización, nosotros le vamos a traer al presidente Nayib Bukele o a Francisco Anabel, secretario de Salud, cuántas dosis aplicamos y cuántas dosis nos hacen falta para hacer la cobertura total de nuestra población de alto riesgo. La puerta está abierta, la puerta ya nosotros, él dijo, ya está en nuestra casa y a la gente que viene a nuestra casa, nosotros la atendemos como ciudadanos salvadoreños. Es decir, el primer lote se compone de 18 mil dosis. Los dejo acá, mis amigos, con la entrevista que le hicieron al alcalde de Cedros, pero honestamente déjenme su comentario. ¿Se sienten ustedes orgullosos? ¿Se sienten ustedes representados? ¿Se sienten ustedes que el gobierno les está cumpliendo? Déjenme acá sus comentarios. Si esta información es de valor para ustedes, dejen su like. También ayúdenos a compartir esta información. Soy José Quinteros y esto es Noticias Nueva Generación SV. Gracias.